Oye, bueno, comparto aquí un pedacito de mi barranquilla querida, el Paseo Bolívar, dentro de la ciudad. Entonces, oye, y quiero compartir también estas letras palabras con ustedes. ¿Sabes? Como siempre me gustan estas lindas palabras cuando se refiere al amor y le puedo decir. El amor es una gota de agua en cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar, pero otra cosa que no sea nada, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, el amor es un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es comprenderme tú y comprenderte yo. Oye, voy a hacer un espacio del Paseo Bolívar y voy a llegar allá hasta donde están los cañones. Bueno, me imagino que todos, a medida que todos conocen los cañones del Paseo Bolívar. Y bueno, espero que me guste un espacio del Paseo Bolívar y... ¿Qué le puedo decir? Yo tengo uno de los cañones y bueno, me imagino que hay muchos que conocen el Paseo Bolívar y... Toda la gente de otro país. Amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo de ilusión, es perdonarme tú y comprenderte yo. Bueno, estoy aquí en uno de los parquecitos aquí del Paseo Bolívar, digamos así. ¿Qué le puedo decir?